El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, alerta a la comunidad tulueña sobre los falsos funcionarios que están llegando a los hogares para realizar las presuntas caracterizaciones que nos están adelantando. Es que tenemos serios indicios. ¿Qué particulares? Personas irresponsables, todavía ni nos dicen, utilizando indumentaria de la administración municipal. Incluso algunos distintivos como Carnet o Gallardetes continúan haciendo unas visitas en nombre de la administración municipal, efectivamente con el supuesto trabajo de hacer encuestas para caracterizar a la comunidad. A las víctimas del conflicto armado. Nosotros le hemos solicitado precisamente a esos denunciantes que nos den los elementos de juicio porque vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esta labor que lógicamente es una conducta ilegal, pero también advertimos a la comunidad tulueña que persona que se identifique en el objeto de hacer una actividad en relación a las víctimas del conflicto armado no entregue la información porque el proceso que adelantó la alcaldía municipal ya culminó en su etapa de ejecución. Y que por el contrario pongan de manera inmediata en conocimiento de las autoridades, en este caso de la Policía Nacional como primer respondiente a través de los cuadrantes, porque se puede presentar y eso es lo que estamos estableciendo que posiblemente estén solicitando dinero y estafando a la ciudadanía tulueña. Nosotros reiteramos la administración municipal culminó el proceso de trabajo de campo y hoy lo que se hace es un trabajo de carácter administrativo para consolidar la información que nos permita conocer la realidad de nuestras víctimas en Tuluá y que personas inescrupulosas o estafadores se aprovechen de la ingenuidad de nuestras víctimas y que eso no lo vamos a permitir. Y por el contrario solicitamos la cooperación de la ciudadanía para poder llevar a estados judiciales a estos individuos que están cometiendo actividades ilegales. Gracias. 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 Gracias.